Más que nada quejas, porque a veces no tienen tiempo para ir a hacer la denuncia, pero una queja entre un medio de comunicación, las redes sociales, eso es bueno. Y con un video, con una foto, para que las autoridades sepan lo que están haciendo el personal también. Porque a veces el mensaje es uno, pero lo que hacen los que están encargados dan otro mensaje o hacen cosas que no deben de hacer. Dieron cosas positivas, estas quejas que hemos puesto en estos días, aquí está el resultado. Y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que trabajar, para eso estamos.